¡Suscríbete! 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 de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te vi, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, ahora te puedes marchar, muchas gracias